No hay información del castillo de Vélez por ningún lado. Miguel Pablo quiere el trabajo para mañana. Te acabo de encender, ¿eh? Pues no lo sé. Hacho, ¿vamos por el pasado? Hacho, ¿vamos por el pasado? ¿Cómo mola el DeLorean Doc? ¿De dónde vamos? No, Marty, no es a dónde, sino a cuándo. Exactamente al 29 de mayo de 1535. ¿55? No, Marty, 35. Marti, te has escondido el DeLorean. ¿Estás seguro que esta ropa es adecuada para esta época? Es que nunca has visto una película de Rey Arturo ya, pero... no sé. Disculpen, jóvenes. Sí. ¿Saben si este es el castillo del Marqués de los Vélez? Sí, sí es. ¿Y sabe algo de historia de cómo se construyó? Pues yo solo sé que este castillo fue mandado a reconstruir por el primer marqués de los Vélez hace 15 años, en 1520, tras el levantamiento de la oligarquía de la villa, que se negaba a aceptarlo como señor feudal. Pero anteriormente, en el año 1244, el impacto de una fuerza de castilla, tomó el castillo con las armas tras varios meses de asedio, al no querer entrar Mula en la capitulación del Reino de Murcia. Otro episodio más destacado fue la resistencia que ofreció entre el muro, ante las tropas aragonesas del rey Jaime II, tras su invasión al Reino de Murcia en el año 1296. Ocho años duró este asedio, y las tropas del rey salen finalmente por retirarse, al no conseguir entrar en el castillo. En su huida, cobardemente quemaron la villa de Mula. ¿Y se puede subir al castillo? Sí, pero el camino es muy largo y duro. ¿Duro? Es que no sabe con quién está hablando. Venga, hasta luego. Adiós. No puedo más, ¿eh? Yo no puedo más. Vamos a descansar, tío. Vamos a descansar. Ya queda poco, tío. Además, tampoco es para tanto, ¿eh? Vamos a preguntarle a la guardia, pero... Vamos a descansar primero, ¿eh? Vamos a descansar primero. Venga, vale, tío. Felipe, soldado. ¿Nos puedes dar algún dato sobre el castillo? Por supuesto, el recinto actual está construido sobre una muralla árabe. El castillo de los Vélez domina la ciudad desde lo alto de la colina. Se trata de una austera construcción militar y su creación es consecuencia de un camino en la administración municipal. La monarquía, tras la conquista del reino nazarí, trató de impedir la construcción de fortalezas defensivas que ya no resultaron necesarias desde la desaparición de peligros fronterizos con los musulmanes de Granada. La desnuda arquitectura del edificio deja a la vista la perfecta obra de cantería. Destaca la bodega de cañón que cubre la sala que hay inmediata a la puerta de acceso al castillo y sobre la que se sitúa el patio de arte. Interesante. ¿Y podemos conocer al Marqués? No lo sé, pasen por aquí. Hey Martí, ¿por qué no le preguntamos a su ancella? Disculpe, ¿dónde podemos encontrar al Marqués? ¿Para qué? Para ver si nos cuenta algo sobre el castillo. A lo mejor ella también sabe algo. Claro. El castillo tiene tres partes. La torre del homenaje, la torre del alquive y la planta baja. En la planta baja hay un patio donde cuando cae el agua se recoge y se lleva a la torre del alquive, que es como el almacén del castillo. En la planta baja también hay un salón con chimeneas donde comen y descansan las tropas. La torre del homenaje también sirve como dormitorio de las tropas. Tiene tres plantas y cada una tiene sus chimeneas. Y en su suelo ya pues están las mamorras. Acompáñenme y os presentaré a los Marqués. Señor y señora, os buscaban Martí y Ido. Ven, díese. ¿Qué desea? ¿Nos puede contar algo de la historia de su familia? Por supuesto. En 1430 el ilustre rey de Castilla, Juan II, donó a Alonso Ñáñez Fajardo II, antepasado de mi marido, el primer marqués de los Vélez, la villa de Mule, su castillo. Cuando Alonso murió, el castillo pasó a manos de su hijo. Y años después, en 1452, lo perdió a manos de su primo Alonso Fajardo el Bravo. Cinco años después, Pedro Fajardo Quesada recuperó el castillo y Enrique IV le confirmó su posesión. En 1491, este castillo entra a formar parte del primer mayoralco de la familia Fajardo, creado por mi suegro Juan Chacón. Señor Marqués, ¿y cuál es su historia? Pues mira, yo nací en 1484. Mi padre era Juan Chacón y mi madre, Luisa Fajardo y Manrique. Mis nombres y apellidos son Pedro Fajardo de Chacón, primer marqués de los Vélez. Tengo el título con grandeza de España que me otorgó Juana I de Castilla. Que, a ver, no estoy muy fuerte a itar, pero bueno, acaso que me lo traigo. En 1507, ahora mismo me dedico a la construcción de Castillo al igual que mi padre. Bueno, en 1520 encontré el verdadero amor y contraje matrimonio con la mujer más bella y fiel del reino. Mi esposa, Catalina de Silva y Toledo. Pero bueno, mi tercera y última esposa, porque la primera la metía monja por ser yerma, la segunda la pichó y me dejó con mi primer retoño. Y bueno, dejando a la María aparte, la verdad que actualmente no pasamos por una muy buena época, ya que los muleños intentan asaltar el castillo porque quieren privilegios, leyes, doctorías de esas que no sirven para nada. Gracias, señor Marques. Bueno, Doc, ya podemos irnos. ¿Doc? Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Otra vez, Catalina? ¡Ha sido él! ¡Sí, él, ¿no? ¡Sí! ¡Eres un pedazo de **** 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 de ¡Es que siempre es igual! ¡Siempre lo mismo! ¡Patado! ¡Arréptalo! ¡Ey, Doc! ¿Cómo vamos a salir de esta prisión? No sé, tío. Pregúntale a ese. ¡Ey, tú! ¡Tú! Hey, ¿puedes hablarnos de algo de esta prisión que nos ayuda a escapar? No puedo deciros cómo escapar de aquí. Lo que sí puedo deciros es que estos muros son infranqueables. Han sido testigos de grandes batallas que dejaron gloria y sangre entre los habitantes de este lugar. En 1078 estaba en manos de Amenrasik cuando las tropas de Amenamar asediaban en la ciudad de Murcia. ¡Pisionero! ¡La Marquesa quiere hablar contigo! ¿Me buscaba, Marquesa? Sí, hay una forma de que salgas del castillo. Bueno, Martín, ya podemos regresar al futuro. Sí, Doc, pero algún día me contarás cómo has conseguido que la Marquesa nos libere. Algún día, Martín. Algún día. Qué bonito es nuestro hijo recién nacido. Sí, ¿eh? Pero... Yo no le voy a parecer a nadie. ¿Qué pasa, Doc? Nacho, vamos para el futuro. Doc, no hay bastante carretera para alcanzarlo a 140 km por hora. ¿Carreteras? ¿A dónde vamos no necesitamos? Carreteras. No es el tío. Pregúntale a ese esclavo de ahí. Soy prisionero, por favor. Las denuncias. Venga, va. Espera, espera, espera. Por favor. Espera, espera un segundo. Tío, tío. Vamos a ser un págaro. ¿Dónde podemos encontrar a los Marqueses? ¿Por qué? A Javi se le va la cabeza en mitad del rodaje O sea, es que ahora tienes que subir, ¿vale? Juan, un segundo Yo no Al uso ¿Por qué no le preguntamos a aquella oncella? ¡Mierda! He metido el dedo sin darme cuenta Perdón ¿Sabes si este es el castillo del marqués de Vélez? Y justo cuando diga ¿Y tú también vayas hasta allí? Sí ¡Vamos! La segunda loca de la sesión de rodaje No me pillas ni loco Madre mía, como le pique o algo A ver, si hubieran 100 euros, a lo mejor bajo, ¿sabes? ¿Me podrían contar algo de historia sobre tu familia? Pero pesado es una bellísima persona, joder ¿Pero por qué me haces esto? ¿Por qué? María Saluda a la cámara Saluda a la cámara, María Mi mujer es muy golfa Es muy golfa Sal de mi Sal de mi Sal de mi Familia de la duquesa de Arba ¿Qué me dice? Oye Di algo Es muy ganja, es muy ganja Es muy ganja ¿Qué desea? ¿Qué desea? No, a qué tal Venga, ya, en serio Maldita sea, Marti No vamos al 1555 de los cojones Vamos al jodido 1535, ¿vale? Es una pesadilla, es una pesadilla Más No me vas a dar más ¡Dientes, dientes!